Smart Bot, precisamente, del gobierno de la ciudad. Hoy la tecnología es una revolución. Hoy la tecnología, además, revoluciona también las cosas. Es una herramienta muy importante en el uso diario de cualquier actividad que nosotros queramos realizar. Entonces, hoy la tecnología la ponemos al servicio de los ciudadanos y la ponemos al servicio para hacer un mejor gobierno en la ciudad. Ya comentaba Fernando el tema de los alcances, de cómo va a evolucionar esta herramienta y quiero decirles en dónde se va a poder encontrar la misma y cuál es el número telefónico de WhatsApp. La van a poder localizar, por supuesto, en la página oficial del ayuntamiento. La atención va a ser 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, ya no hay horario de oficina para poder reportar e interactuar algo con el gobierno de la ciudad. El número telefónico es el 2216-44-6214 o en la página del ayuntamiento, pueblacapital.gov.mx ¿En qué y cómo se podrá interactuar? Ya lo dijo Fernando, primero vamos por WhatsApp, luego Telegram y luego ya tendremos el robot virtual. Como es un ángel, se encuentra en una fase de beta permanente, es decir, de mejora continua permanente, en la medida que va interactuando con los ciudadanos va a ir acrecentando la información y por supuesto con esa información va a ser mucho más eficiente el servicio que otorgue. ¿En qué servicios, por ejemplo, podremos nosotros observar? Información de trámites, levantar seguimiento de reportes, conocer de programas del ayuntamiento, saber más, por ejemplo, de la app Alerta Contigo, de orientar información de parquímetros, oferta cultural, turística, entre otras cosas más. La respuesta pues es permanente e inmediata, ¿no? Por parte del robot, ¿no? Por parte de este servicio y ya ahorita el gerente nos pondrá algunos ejemplos de...